Llevo rato observándote y tú haciéndote Yo sé que te ha traído beber, en la cara se te ve Tú me dices si yo me caigo, si yo me caigo, mami Dime cuándo y dónde, dime cuándo y dónde Y quiero ser algo más que tu amigo Seré algo prohibido pa' que nadie se meta en nuestra relación Y quiero ser algo más que tu amigo Seré algo prohibido pa' que nadie se meta en nuestra relación Dime si te busco y en la rama te lo introduzco Ser más que amigo, sin sentimientos crucos En la calle se comenta que yo te quiero un rato Dice a ver que contigo quiero firmar contrato Todo esto es embuste No, te manotaste a usted lo importante baby Es que a los dos nos guste, yo no soy lo que dicen En el sitio dos me maldiste, mientras Dios me bendite Nadie borra la huella donde pinte Dime cuándo y dónde Dime cuándo y dónde Y quiero ser algo más que tu amigo Seré algo prohibido pa' que nadie se meta en nuestra relación Y quiero ser algo más que tu amigo Seré algo prohibido pa' que nadie se meta en nuestra relación Solo te pido un chance para tener un lindo romance Aunque te fuera del alcance Quiero darte todo para que nunca nada te falte Sé que esto es un deserrante y solo quiero Que avances y me des las respuestas Que sea honesta, que sea mía completa Tienes la teta y el puti hecho con esa trigueñita vivo satisfecho Solo me te llamo a saber beba Tú sabes quién es Jey Tonka, el nene del barrio Los dos señor C, MMR Si te llamo a saber no Si te llamo a ver Si te llamo a ver Solo me te llamo a ver Es que hay algo que me cierro Si te llamo a ver